hola jóvenes como tal soy el profesor Reiner nos encontramos nuevamente en nuestra nuestra plataforma de estudio de youtube aprendamos juntos bueno yo deseo como siempre que se sigan sumando a nuestra plataforma que sigan compartiendo nuestro contenido para que llegue a más usuarios y de antemano pues agradezco a las personas que ya están suscritas y en las que no pues los invito a suscribirse bien el día de hoy me encuentro acá para hacer el ejercicio número 12 en este caso vamos a explicar el principio de funcionamiento de lo que es el contador verdad como todos sabemos lo que es un contador en el caso de la electricidad electrónica es un artefacto eléctrico por decirlo así el cual es capaz de contar el pulso contar eventos en este caso en este caso pues nosotros vamos a vamos a explicar lo que es el contador de pulso pero utilizado en este software porque hay que ver verdad cómo cambia vamos a decir así la forma en cómo lo simulan los los diferentes software ya sea de la simen de la festo pero el principio de funcionamiento eléctricamente siempre va a ser el mismo ya saben ustedes que existen contadores que son ascendente y contadores que son de orden descendente y su principio de funcionamiento eso no va a variar nunca bien entonces vamos a hacer el del contador de pulso que está acá en el k de simon voy a apurar el vídeo para que podamos ir viendo este y hacerlo más corto lo que voy a hacer es sacar todos los elementos y voy a hacer más rápido el vídeo un poco más corto lo que voy a hacer es sacar todos los elementos y voy a hacer más corto lo que voy a hacer bien jóvenes aquí ya tenemos armado el diagrama tenemos todo el esquema y bueno funciona de la siguiente manera bueno yo estoy haciendo este ejemplo sencillo sólo para la explicación del principio de funcionamiento del contador ese es nuestro objetivo en la vídeo clase del día de hoy entonces después veremos la manera en cómo lo aplicamos a lámparas conectadas ya sean motores conectados oa lo que queremos a los pulsos que nosotros querramos por decirlo así y contabilizar entonces aquí tenemos el contador por ahí enseñe dónde lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar acá en esta barra donde dice contador de pulso es el que vamos a estar contando en el caso del contador de pulso cuenta siempre con los bornes como es una bobina de entrada a 1 y la salida a 2 se debe conectar directamente a la alimentación después tenemos un borne conexión para lo que es el conteo o el pulso de conexión y después tenemos un otro borne conexión que es el de conexión descendente entonces la c es de conexión y la d es de desconexión y tenemos nuestro último borne conexión que es el reseteo que aquí lo tengo yo verdad entonces la forma en que lo he conectado el pulso siempre lo recibe en el punto de conexión por lo tanto el contacto que vamos a estar utilizando asociado a la bobina cada uno que es en donde tengo el estar va a estar conectado siempre a en este caso era así como lo tengo yo representado ahora este al de conexión el de desconexión vamos aquí tenemos un pulsador acá y el de reseteo tenemos un segundo pulsador entonces cuando nosotros entramos a su configuración va a estar doble clic y aquí tenemos los límites que nosotros les podemos dar a la conexión el nombre del componente la conexión a uno que es el positivo y a dos que es a cero voltios a negativo el neutro y tenemos c que significa conexión de que significa desconexión y r que es el reseteo entonces vamos a hacer nuestro ejemplo por decirlo así este límite de conexión va a ser 3 y el de desconexión va a ser 3 o sea que en los pulsos los va a venir contando pero la lámpara va a estar encendida entre 3 y 10 ya vamos a explicar esta situación más adelante entonces nos venimos acá y bueno el contacto asociado al contador siempre es uno de los contactos comunes lo vamos a encontrar acá puede ser uno de estos contactos comunes normalmente abiertos o en normalmente cerrados no podemos usar el de los timer cualquiera de timer porque no nos va a funcionar entonces debemos de ponerle la misma el mismo nombre la misma marca y ahí lo tenemos ya asociado al contador entonces como decía acá nosotros iniciamos la simulación y vamos a decir así cuando comencemos a darle pulso la bobina le manda el pulso acá a través de este relea este contacto auxiliar y él va a comenzar de cero hacia arriba el descendente va a ir de arriba hacia abajo en los números que le hemos configurado nosotros acá es cuando recibe el primer pulso acá ustedes vieron que se asignó acá recibió el primer pulso activo el pulsador de encendido se energiza la bobina la bobina acciona su contacto y manda el primer pulso al contador entonces él va a ir contabilizando cada uno de esos pulsos en los parámetros que nosotros hemos configurado acá cuando llegue al tercer pulso la lámpara se va a encender es como lo podemos ver acá ahora aquí nosotros vamos a seguir haciendo su conteo pero para que se apague la lámpara nosotros debemos accionar el de desconexión si lo accionamos la lámpara se apaga después de después de 10 pero en este caso como lo tenemos accionado cada vez que yo le dé un pulso va a restar acá el contador como podemos observar ahora como podemos observar ahí cuando llegue cuando pase de 3 él se apaga lo desactivo para que pueda hacer el conteo cuando recibe el pulso puede hacer el conteo en orden ascendente o sea hacia arriba ahí vamos se enciende ahora lo tengo que activar acá para que cuando bueno vamos a hacer el ejemplo de otra manera está desactivado ahí está desactivado cuando él pasa el pulso de 10 cuando llega a 10 verdad como ese es el límite de desconexión o sea de apagado él se va este vamos a decir así se va a apagar ahora ya estoy en 11 cuando ahora activo aquí el conteo descendente ahora vengo acá le doy un pulso cuando pase de 10 la lámpara se va a encender le sigo dando pulso sigue descendiendo cuando pase de 3 la lámpara se va a apagar esa es la manera en cómo trabaja el contador desactivo el conteo descendente aquí va a subir cuando pasa de 3 se enciende cuando pasa de 10 se apaga activo el conteo regresivo cuando pasa de 10 se enciende y ahí sigue si quiero desactivar eso ahora en vez de descender pues va a subir verdad como podemos observar así es la manera en cómo trabaja este contador entonces ahora activo nuevamente acá el orden descendente el pulso descendente y cada vez que le llega un pulso va a venir descendiendo así como trabaja el contador acá en el software ya abajo acá y lógico que aunque lo tengamos activado ahora y el orden descendente no puede restar después de cero allí eso ya está más que claro lo desactivamos volvemos a iniciar el conteo cuando llega a 13 se enciende si yo no desactivo si yo no activo el conteo descendente él sigue contando va a seguir contando de manera indefinida hasta que llegue a 10 él va a apagar la lámpara porque es el límite de que tengo configurado el contador para que se apague o sea se desconecte va a iniciar el conteo regresivo cuando active el punto de desconexión cuando le llegue el pulso número 10 entonces verdad se va a encender así es como trabaja el contador en este caso en el nuestro software k décimo ahora para ver un ejemplo de aplicación vamos a utilizar el contador pero en orden ascendente entonces vamos a hacer vamos a ver cómo lo 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 conectamos en el ejercicio número 10 ya habíamos hecho este ejercicio entonces acá lo que teníamos era un encendido secuenciado de tres lámparas o sea se enciende lámpara 1 la 2 y la 13 y después inicia el apagado 1 2 y 3 ahí terminaba el ciclo entonces ahora vamos a vamos a hacer un conteo de que cuando se repita tres veces ese ciclo se apague cuando se repita el encendido y el apagado tres veces de las tres lámparas entonces se apague todo el sistema entonces para ello vamos a tener todos los los componentes acá es el mismo ejercicio del ejercicio número 10 y sólo vamos a agregar el contador entonces vamos a agregar el contador bien aquí tenemos el contador entonces lo que vamos a hacer ahora o lo que hemos hecho el día de hoy pues es poner el contador acá prácticamente en este orden no precisamente tiene que ser en este orden pero bueno entonces aquí tenemos la última lámpara entonces el ciclo termina cuando se apaga la última lámpara a ver si lo entendemos de esta manera se apaga la lámpara se enciende la 1 la 2 y la 3 después comienza el ciclo de apagado que es se apaga la 1 la 2 y la 3 entonces cuando se apaga la tercera lámpara es cuando vamos a comenzar es el pulso que vamos a contar entonces quien apaga la tercera lámpara el timer 6 cuando de tener de quitar corriente a todo el sistema entonces por eso el pulso a conexión va a estar conectado un contacto asociado al timer 6 a en este caso pues este al pulso de conteo la bobina ya saben que la conectamos a uno al positivo y a dos al negativo entonces ahora el reseteo lo debemos de poner en el punto de reset en este caso estamos utilizando el mismo encendido siempre que encendamos en el mismo instante vamos a resetear físicamente no van puesto de esta manera lo que podemos hacer físicamente es conectar el 13 de este de este contacto a la salida de acá a la salida de acá es que vamos a hacer este del encendido para que entendamos esta manera ahora cuando él termina de hacer el conteo ahora vamos a hacer acá vamos entramos acá vamos a poner un límite desde acá y vamos a poner que sea 3 y el contacto asociado va a ser uno acá normalmente cerrado lo vamos a poner al inicio para que le quite la corriente a todo el sistema ya he puesto el nombre correcto de la marca entonces ahí le tenemos que poner que poner el mismo nombre que tiene acá de la marca del contador entonces es un contacto normalmente cerrado para que cuando él cuente tres ciclos de encendido y apagado mande a activar su contacto asociado entonces aquí lo tenemos vamos a hacer la prueba iniciamos la simulación como podemos observar este en cero desde que yo inicie el ciclo el ciclo bueno es bastante tardado porque vamos vamos a vamos a esperar de que se respeten los encendidos lo apagado sea se enciende la lámpara 1 después lado después la 3 en dos segundos cada entre cada tiempo después se apaga la 1 se apaga la 2 y se apaga la 3 en lo que se apaga la 3 deberá haber un conteo acá que es donde es el pulso que se va a estar contabilizando como podemos ver se con se cuenta el pulso pero ya inicia nuevamente la secuencia de encendido entonces está cuando se finalicen tres ciclos de encendidos y apagado es cuando nosotros este vamos a mandar o el contador vamos a observar nosotros que el contador manda activar su contacto asociado y prácticamente éste va a quitar la corriente a todo el sistema y de así va a mandar a parar todo entonces como podemos observar aquí ya han finalizado dos ciclos ya están encendidas las tres primeras lámparas en el tercer ciclo ahora va a iniciar a apagarse la lámpara 1 continúa la lámpara 2 cuando se apague la 3 van a ver tres conteo y entonces el contador va a mandar activar este contacto acá que es lo que acaba de pasar en este instante y como podemos observar se le ha quitado la corriente eléctrica a todo el sistema y esté ahí finaliza los ciclos verdad ahora qué pasa para volver a iniciar debemos de resetear es allí donde yo he puesto acá el mismo encendido como el reseteo de el sistema entonces como podemos observar al pulsar encendido este prácticamente lo que estamos observando nosotros es que el contador se reseteó volvió a cero y lógicamente que inicia la secuencia de encendidos y apagado entre las lámparas bueno me imagino verdad que todos ustedes entenderán que este ejercicio está fácil lo único que hay que entender la aplicación ubicarlo bien conectarlo correctamente respetando cada uno de los principios de funcionamiento y bueno no pasa nada así todo lo hacemos bien lo más seguro es que finalicen bien el secuenciado encendido y apagado y cuando vayan tres secuencias tres ciclos de encendido y apagado pues esto deberá apagarse entonces estamos haciendo un segundo ejercicio un segundo una segunda simulación para que ustedes vean de que va a funcionar correctamente y como podemos observar ya han finalizado dos ciclos ahora va iniciándose el tercer ciclo de encendido de hecho ya está contando el tiempo para mandar este prácticamente a este apagarse apagarse cada una de las lámparas ya se va a apagar la lámpara 3 y como podemos observar en ese instante ya se apagó y se le quitó la energía todo el sistema ahora vamos a ver si yo inicio el sistema que es cuando se resetea y comienza al trabajo por alguna falla o algún problema yo puedo parar acá el sistema si pulso si pulso paro de marcha entonces se energiza todo nuevamente inicia cero pulsamos nuevamente e inicia nuevamente la secuencia de encendido y apagado de las lámparas y podemos observar de que el sistema está trabajando correctamente y podríamos esperar ahí que terminen los tres ciclos y no pasa nada que vamos a ver que todo funciona bien ahora lo otro que también probemos el paro de emergencia como podemos observar ahí ya va para apagarse y ya se va a desconectar la última lámpara y ya el contador hizo el primer conteo del primer ciclo entonces si nosotros queremos o hay una emergencia y pulsamos paro se le va a quitar corriente a todo el sistema y se va a parar todo lógicamente que aquí podemos observar la diferencia entre paro y marcha de aquel de emergencia que era queda anclado y paro no entonces aquí finaliza este vídeo bueno nada espero que les hayan entendido bien cómo es que funciona el contador en cada décimo y espero pues que se unan a nuestra plataforma de aprendamos juntos y compartan el contenido en sus redes sociales con más personas para que lleguemos a más usuarios si tienen alguna inquietud pues déjenmela o alguna duda déjenmela escriban que con gusto cuando tenga tiempo yo voy a estar respondiendo bueno sin nada más que referir pues me despido de todos ustedes soy el profesor reyner deseándole un buen día y